Bueno, antes que nada, agradecer a la gente, ¿no? Estoy muy contento por el gol de hoy y pasar a cuartos. También agradecer a la gente que votó por eso del Manfachero, no sé si se acuerda, qué sé yo, y salí entre los últimos. Le gané al Tatarco Berro, la verdad, y eso nomás me pone bien. Hablé con una señora que le dije que es lo que te pone loca por el pocho a la vez y que está sacando la remera. Yo también tengo lindo lomo, le dije, si querés me voy una disparada hasta allá, me saco la remera, te bailo, te canto, te digo el himno en árabe, lo que quieras. Me dijo, no, no hace falta, Angelito, si te saca la remera realmente creo que te vas a parecer a Alf directamente. Se fue al carajo la vieja, no un poco. No, no quiero hablar mucho de fútbol, lo que realmente quiero es cambiar un poquito mi perfil, así que como no soy el más lindo voy a ser el más simpático y te voy a contar un chistecito. Si te rompen la pierna, te dicen rengo, si te rompen el brazo, te dicen mango, y si te rompen el culo, dice uno, y te dicen suiza, me fui al carajo.